Buenas tardes, sí. Hasta ahora llevamos más o menos 60 productores que se han acercado. Hemos superado unas casi 400 bolsas entregando, así que tenemos mucha más por entregar todavía. Bueno, ¿qué vale el trámite que realizan y bien llega el productor acá? Ellos tienen que pasar por el territorio donde estamos. Hay una planilla en donde ellos están anotados. Y si los productores vinieron ya con el último acta de vacunación de 2015, ese censo se hizo previamente, o sea, esa lista ya vino de corriente. Y bueno, si están en la lista, se les hace la entrega a las bolsas ya que vienen todos destinados. Bueno, hoy preguntábamos cuántos kilos por animal, qué tipo de alimento es, qué nos puede brindar. Es un alimento balanceado completo, sí, son más o menos 40 kilos por cabeza se está entregando. Obviamente siempre primordiando a que la alimentación vaya destinada a la vaca madre, al vientre, para que el productor pueda salvar su futuro ternero. Bueno, aprovechamos a invitarlos el primero de junio a hacer remate de pequeños productores, a que lleven todos sus animales que se quieran deshacer de ellos, o sea, vacas placas, terneros, toros, que quieran cambiar, digamos. O sea, aprovechen este remate como para que no se les muera en el invierno. Bueno, mañana también más tarde recibiendo productores, ¿no? Mañana se va a continuar recibiendo productores. Tenemos más o menos 2.000 bolsas por entregar en esta tanda. El martes están llegando dos nuevos equipos, sí, para el departamento. Dijimos que un total de casi 900 productores fueron beneficiados con este programa, sí. Es alimento subsidiado, o sea que es gratis, no se paga. Pero estamos hablando de, hay un monto de cabezas que tienen que tener para abajo, digamos. Exactamente, productores, destinados a pequeños productores, que son de 50 cabezas para abajo. O sea, menos de 50 cabezas. Bueno, Raúl, mañana a partir de qué hora puede acercarse. Y a partir de las 8 de la mañana vamos a estar haciendo la entrega, hasta el mediodía, y después vamos a continuar con la tarde. Muy bien, gracias, Raúl. No, gracias a todos. Pasó entonces el director de la producción. Gracias, Raúl.